Ahora, la vueltecita Chicos, arriba, queda Bajo los brazos Sube, sube, sube Chicos, ahora, atrás A un brazo Sube, sube, sube Los brazos Ahora, marchete, marchete Contra, contra, contra Abajo Queda, hey Chicos, los brazos, para arriba Sube, sube, sube Bienvenida, bienvenida A saltar Queda La Baja Queda, la Baja Queda, la Baja Gracias.